¡Suscríbete! Que es pasarse la misión 142 o lucha espaciotemporal sin uso de cápsulas Es, bueno, dice, sin uso de cápsulas, técnicas, almas, ni nada que regenere vida O sea, nada que regenere vida, pues, o sea, básicamente así Pasarse la misión así, en seco, como si fuera Shinoverse 1 sin cápsulas Así que va a estar muy, muy divertido pasársela Es una misión tremenda, la 142 Tampoco nos podemos llevar a equipo, evidentemente Así que va a estar cabrona, güey, va a estar cabrona Lucha, espacio, temporal, derrota a todos los enemigos Va a estar, va a estar canijo esto, güey, porque hacerlo es solo Mira nomás aquí, güey, mira nomás aquí, güey, tengo ya 4 enemigos O sea, me empiezan a pegar y ya con eso empiezo a valer verga yo, güey Puta madre, güey, tengo que estar más a las vivas y tengo que evitar que no me peguen mucho Es que lo que pasa es que como ya les dije en el anterior reto del suscriptor Yo trato muchísimo de tanquear el daño Y es muy difícil tanquear el daño aquí, güey Muchísimo, ¿por qué? Porque no puedo estar gastando cápsulas Y si no gasto cápsulas, la vida que bajen es la vida que voy perdiendo y ya va de verga, ¿no? Entonces, tengo que tener muchísimo cuidado Lo que voy a hacer va a ser no confiarme e ir desde el principio al 100 Voy a tratar de eliminarlos lo más rápido posible a todos ellos Aunque sí será muy difícil Hijo de puta No mames, ¿cómo se me abrió esa ventana? Ay, güey Piche, ¡oh! No mames, puto, güey Esta misión no la voy a poder pasar a la primera, ¿eh? No la voy a poder pasar a la primera La vez pasada tampoco pude a la primera Fue como al quinto intento Pero vamos a ver si esta podemos, aunque sea, pues pasar Pasar al primer evento secundario, ¿no? No, es que está muy difícil, güey Muy difícil O sea, mira, es que tenemos aquí a cuatro enemigos Está imposible pasárselo aquí el PvP Cabrón, cabrón, cabrón ¡Pérate! ¡Pérate! No mames Ay, güey Ni siquiera sé cómo me pegó eso, ¿eh? No, no, no Y no podemos usar la explosión del límite Porque si lo usamos ¡Hala, verga! Ay, güey, si lo usamos Sería como hacer trampa en el reto, güey Porque nos regeneraría vida No puede ser que sigas vivo, cabrón No puede ser que sigas vivo ¡Pinche! ¡Pinche Mayimbu! ¡No mames! ¡Aaah! Está muy difícil, güey ¡Está muy difícil! Ahora sí, güey Ahora sí, aquí es donde empieza el verdadero desafío, güey Aquí ya Ya vamos serios, güey Aquí ya vamos serios Porque no No podemos así, güey No podemos así O sea Es que este güey Este güey Este güey es el que me causa problemas al mero, mero inicio Pero mía Ya me puse habilidades que hacen daño en área Precisamente para combatir a todos un poquito, güey A todos un poquito No voy a poder acabarlos uno por uno de una Pero si los ataco en área Puedo dañarlos a todos al mismo tiempo Y eso me puede ayudar, güey Eso me puede dar una ventaja Bueno, eso es lo que quiero Es lo que espero Venga Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Prefiero aprovecharlo porque para transformarme Qué pendejo estoy, güey Yo sabía el poder de ese ataque Y no me cubre Literal me la paso diciendo que es el ataque más poderoso Y no me cubre No mames ¿Por qué usó la habilidad evasiva contra mí ese cabrón? Oye, es que es muy difícil Es muy difícil Oye, ¿por qué sí me hizo daño? Vamos, vamos Venga, baby, venga Hijo de la verga No mames No mames Oye, está muy difícil esto Eso es todo Eso es todo A huevo Sí detonó Ven para acá Ven para acá, bobo Yo te puedo partir la madre cuando quieras, baby Aunque no lo parezca Pero te la puedo partir Güey, ya casi me vencen Y esta es la primera parte de la misión O sea No puede ser posible esto No mames O es que ni siquiera ha terminado Ya no tengo vida, güey O sea No ha terminado Ya no tengo vida, cabrón No mames Son unos tramposos En serio Piches tramposos, güey Piches tramposos No mames, güey Bueno, yo creo que si acabo este primer punto Cuenta como victoria parcial ¿No? Del desafío Me queda Dabura, güey Me queda Dabura Ni siquiera sé como le esquivé un espadazo Pero se lo esquivé Ven para acá Ven para acá, bobo Ven para acá Ven para acá, bobo Ven para acá Ven para acá Hijo de puta No mames No Me aplicó la de Me aplicó la de los tryhards, güey Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Siendo muy honesto Ante una situación de este calibre Solo me queda llevarme a mi fase 4, güey Solamente la fase 4 va a poder ayudarme, güey Porque mi fase 4 está hecha para el pinche combo a puño limpio, güey Así que hace mucho más daño que mi otra Que mi otra variante Mi variante predeterminada Y tengo la esperanza de que con esto Voy a poder derrotar a todos Cada uno de estos desgraciados O por lo menos morir en el intento Aparte que aquí si puedo usar el estallido De aquí Porque aquí no gasto nada de resistencia Digo, no gasto No regenero vida Así que no es hacer trampa No entiendo como me dio ese puñetazo Pero bueno A huevo A huevo A huevo Hay que aprovechar su pendejada Hay que aprovechar su pendejada Pero no del todo, güey No del todo Hay que recuperar resistencia también nosotros Si no recuperamos resistencia Ese güey nos va a madrear Pero de lo lindo Es una mamada eso, güey Como me hizo el perfect block A ver, vente, baby Vente ¿Tú quieres morir primero? Vamos a que te maten, güey No me voy a confiar, güey Lo voy a dar todo contra ustedes Desde el inicio Pero ellos también, güey Ellos vienen en modo tryhard todos, güey O sea, todos vienen en modo tryhard Modo bloqueo perfecto Modo no voy a dejar que este güey Me haga ni un rasguño Aunque le estoy partiendo a su madre Pero En cuanto me despiden Voy a lanzar una bola Mortal vengativa O el destino final vengativo Porque es un culero el baby, güey Tú lo ves, buen pedo y todo Pero es un culero ¡Muere! No mames Se me viene bien tryhard Como le hice el pinche spam Del bloqueo perfecto Pero es que Si no lo hago Este güey me madrea, güey No mames Es que tienen un chingo de ¿Cómo hacen tanto daño, güey? Ahí está Le di a Dabura A este me lo tengo que madrear En chinga, güey Porque me hace un puterísimo de daño Ven, 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 ven Ven, ven No mames Si me anuló No puedo regenerar vida, güey Neta ¡Es frustrante! Es frustrante Porque mientras más me madrean Menos vida tengo Y es más difícil Terminar la misión así, güey Yo me sé La debilidad de esa habilidad Yo me sé La debilidad de esa habilidad Pinche Dabura No mames Esa perra Mamala ¿Qué, güey? ¿Cómo me...? No mames Ahora sí, cabrón Ahora sí Despídete Sigue vivo el culero, güey Sigue vivo el culero Güey, no puede ser Pinche Dabura Muérete, culero Bueno, de mínimo le gano al Gohan De mínimo le gano al Gohan Esta partida ya está perdidísima, güey Perdidísima, en serio No, güey Es que mi fase 4 No es rival, güey No es rival O sea, es que son demasiado Demasiado dañinos Estos güeyes ¡Ay! Si maté a los 5 Si maté a los 5, cabrón Y no tengo nada de vida Me pregunto si habrá otro 5 Y adelante, güey Si hay otro 5 Yo creo que ya va a la verga Pero si no Puedo tener una esperanza, güey Ay, espero que no me vaya tan mal como aquí Si son 3 Todavía tengo chance, güey Si son 5 Ya va a la verga Y si es 1 Sí la hago No, vete a la verga Son 3 Y entre ellos está el Hit, güey El pinche Hit Mamá verga Güeyes Está muy poderosos Todos Pero mira Sí puedo, sí puedo Sí se puede Está chido, está chido Leches abusivos, güey Se aprovechan Porque estoy aguado Aguevo Con vaso Ay, güey No mames Me hace la ulti Y me mata El culero No puedo creer que le pegara No ¡Ey! 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 ¿Qué es este, güey? No mames Güey, la sentí súper cerca, eh La sentí súper cerca, eh No mames Esto me da más tensión Que un pinche juego de terror, güey Es que un definitivo de ese Hit Y vale es verga, güey O sea, no hay forma de De sobrevivir a esa mamada, güey ¡No mames! Pinche Riscali No hay de otra ¿Qué dijiste, pinche champa? Güey, no sé por qué Si tengo tanta resistencia No simplemente lo agarré De mi porquito, güey Ah, ya va a liberar, güey Ya no tengo más energía O tal vez sí O tal vez sí ¡Lo aniquilé! Vente, vente, vente Destraciada ¡No mames! ¡Eso es trampa! Pinche puerca No te atrevas a pegarme No te atrevas ¡Ah, huevo! ¡Sí se muere! ¡Sí se muere! Maldita Maldita Ven para acá No tengo nada de vida, güey No puedo creer que lo estoy logrando Ay, el pinche meterito que me refiere de resistencia Vaya huevo, vamos, vamos Resistencia Güey, no mames, tengo una mierda de vida Si gano con esto, neta, si gano con esto Habré roto un récord, güey ¿Cuántos me faltan, güey? Me faltan los dragones, ¿no? Había dragones malignos, según yo Y ya con eso gané, güey Ya con eso gané Ay, güey, no mames Sí, ahí están No, son Zamasu No mames, no mames Hijo de la chingada, güey Me aplicó tres definitivos Me vio con cero de vida Y el güey no se la jugó, güey Dijo, me voy a ir con todo Me recuerdo a cierta personita que igual trata de hacer eso Y nunca le sale bien el asunto, ¿verdad? Pero bueno No puede ser No puede ser que le gane No Sí se puede Sí se puede Muérete, desgraciado Maldito infeliz No mames No mames No Ya casi, güey Ya casi Es que ya no tenía nada de vida, güey Ya no tenía nada de vida Pero, güey Ese estuvo chingón, güey Hice mi mejor esfuerzo Yo creo Yo creo que sí podemos Yo creo que sí podemos Voy a volver a intentar este reto, güey La próxima vez Lo vamos a conseguir Claro que sí Pero por ahora Ya se terminó Este reto ya se terminó Por el día de hoy Reto no superado Aunque creo que sí lo puedo llegar a superar Espero les haya gustado mucho Esta tercera entrega Del reto del suscriptor Recuerden dejarme sus retos Acá en los comentarios O si quieren que repitamos Este reto también es válido En fin Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima ¡Gracias!